PISANDO FUERTE EL ACELERADOR Y DIRECTAMENTE DEL VIDEOJUEGO LLEGA LA PELÍCULA NEED FOR SPEED UNA SUERTE DE CARRERAS DE AUTOMÓVILES CON UNA CARGA DE ADRENALINA MUY INTERESANTE SU DIRECTOR SCOTT WALK APOSTÓ FUERTEMENTE POR ESTA HISTORIA DONDE INCLUYÓ AARON PAUL COMO PROTAGONISTA DE ESTE FILME CONSOLIDANDO DE ESTA MANERA LA CARRERA DEL JOVEN ACTOR QUIEN LITERALMENTE SE LUCE CON ESTE PERSONAJE LA TRAMA Gira EN TORNO A UN MECÁNICO LLAMADO TOBY MARSHALL CUYO TALENTO NATO TRAS EL VOLANTE LO UBICA COMO EL MEJOR PILOTO CALLEJERO UNA VIEJA RIBALIDAD CON DINO BROSTER PROVOCA QUE TOBY TERMINE INJUSTAMENTE TRAS LAS REJAS DESPUÉS DE CUMPLIR SU CONDENA BUSCARÁ LIMPIAR SU HONOR Y LA MEJOR MANERA DE HACERLO ES COMPITIENDO CONTRA EL EN UNA CARRERA CLANDESTINA MÁS ALOCADA DEL PLANETA Sin duda los protagonistas que más brillan son los automóviles a toda velocidad y que a todas luces podrían sacarle uno que otro coraje a Rápidos y Furiosos su competencia más cercana Veamos pues como los reciben en la cartelera aunque de entrada tienen muchas posibilidades de llegar a la meta Y el cine mexicano está nuevamente de manteles largos con la llegada de la película El Grimen del Cácaro Gumaro con la que Andrés Bustamante salta a la pantalla grande con un personaje que seguro lo hará reír por casi dos horas Y es que aunque la propuesta de esta producción es simplona y de repente carente de sentido hace que más de uno suelte la carcajada gracias al humorismo de Bustamante quien da vida a Don Cuino Meléndez de la Popocha el presidente municipal de un peintoresco pueblo llamado Güemes A la muerte de Don Toribio, el cácaro del pueblo Gumaro y Archimboldo, sus dos hijos regresan al pueblo para escuchar el testamento de su padre En este se estipula que a su primogénito Archimboldo se le quede un camión destartalado y que a su hermano menor Gumaro le toque el cine linterna mújica A partir de esto los hermanos entablarán una guerra que llevará al pueblo hasta el borde de las circunstancias La lista de actores es larga, empezando por un Javier López Chabelo hasta el mismísimo Jorge Rivero, quienes le dan empuje a esta producción ¿Recomendable? Mucho, si es que somos adictos al humor clásico del mexicano y sobre todo al de un comediante como Bustamante Y el drama llega a las pantallas con el estreno de Aires de Esperanza sienta que nos sumerge en la difícil vida de una mujer que espera el brillo de un milagro para que su vida sea mejor La premisa de esta cinta presenta a una Kate Winslet y a un Josh Brolin en roles muy interesantes y aunque han sido duramente criticados en la Unión Americana lo cierto es que cuentan una historia relevante y sobre todo que nos hacen pensar en la madurez como personas La trama sucede durante el fin de semana del Día de Trabajo de 1987 cuando el niño convence a su depresiva y cautiva madre, Adele de abandonar la casa para ir de compras Es ahí donde encuentran a un extraño de camisa manchada con sangre un convicto prófugo que necesita un lugar para esconderse De repente podríamos pensar que es una película predecible y sí, de hecho lo es pero cuando buscamos un drama que nos sacuda un poco las neuronas estos aires definitivamente nos vienen a dar una nueva forma de ver la vida y las relaciones interpersonales Aires de Esperanza no ofrece nada nuevo pero tiene un aire que nos hará caer en sus redes Rogelio Zamora, Noticieros Televisa